Un tombo en la plaza mayor sin su mascarilla, no sabemos que está dialogando con el individuo el cual está estacionado, bueno, pero nunca falta el cigarete de los videos. Bueno, sigamos en lo nuestro, el policía de tránsito se supone que tiene que tener la mascarilla y este tampoco lo tiene.